Comienza la historia más importante en el año 1917, firman la ley Jones, ley federal que implementó un cambio para reconocer a todos los habitantes de Puerto Rico como ciudadanos americanos. Esto es algo por lo cual a los puertorriqueños nos envidian en Latinoamérica ya que somos latinos pero no necesitamos visa. El primer gobernador que aboga por la estadidad y gana es el ponceño Don Luis Aferré en el año 1969, aunque es el tercer gobernador de Puerto Rico, es quien funda el partido Nuevo Progresista. No pierdas tus derechos y sal a votar el 5 de noviembre y dile que no a la alianza.